Percussion, Churashi, Quintaro Eduardo García, guitarra, voice, de Rojo ¿Adónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad Venero de las tormentas se van las nubes Y en surcos de luz dorada se pone el sol Y como silabas negras las golondrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela gordondrina Vuelve del más allá Mueve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Y cielo de barriletes tiene la tarde Y el viento en las árboles cantando va Y desatando los días mi pensamiento También se va También se va Cuando los días se acorten junto a mi sombra Y en mi amacana sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver, volverte a ver Vuela, 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 golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Desde la luz